La comuna Zuleta, conocida como la localidad de Los Bordados, está ubicada en la parte sur oriental de la provincia de Imbabura. Administrativamente forma parte del cantón Ibarra, parroquia de Angochagua, y posee una superficie de 4.770 hectáreas, las mismas que en el año de 1995 fueron declaradas como bosque y vegetación protector. Las personas de la comunidad de Zuleta trabajan en proyectos con el propósito de conservar y restaurar el ecosistema. Proyectos como el de recuperar y preservar cerca de 2.300 hectáreas de páramo, que han sido declaradas como áreas únicas y es el hábitat de varios animales, muchos de los cuales corren el peligro de desaparecer, tales como el oso de anteojos o también conocido como oso andino u oso frontino, cóndores, gatos silvestres, tapires y venados. La preservación del páramo en el sector donde se encuentra asentada la comunidad de Zuleta es fundamental, esto por ser una zona que suministra agua a seis comunidades y a la ciudad de Ibarra. Las actividades como la crianza de ganado vacuno, porcino y ovino constituyen la base de la economía local. La elaboración de bordados con lana de borrego, actividad realizada por las mujeres de la comunidad, se volvió una tradición desde 1940 de la mano de Avelina Lazo, madre del expresidente Galo Plaza, que trajo la técnica desde España y se la mostró a todas las mujeres de la comunidad, que con su habilidad diseñan paisajes, flores, aves y otras figuras de espectacular detalle y belleza. Se han convertido en un producto de consumo nacional y de exportación. El bordado es un trabajo flexible que les permite a las mujeres cumplir con sus responsabilidades y tareas domésticas. Este proyecto trata de luchar contra la desigualdad y la discriminación en contra de las mujeres ecuatorianas, particularmente en lugares rurales. Otro proyecto que genera ingresos económicos a las mujeres de la comunidad es la elaboración de artesanías de lana de alpaca. En el año 2008 llegó a la comunidad esta especie y se trabaja para que la lana sea una fuente rentable entre los miembros de la comunidad. El turismo se ha fortalecido en los últimos años. Han organizado grupos de acuerdo a las fortalezas que posee cada uno de los colectivos como los ganaderos, agricultores y tejedores para ofrecer al turista una variedad de actividades singulares y atractivas para que visiten la comunidad. En el valle andino de la provincia de Imbabura, ocupando una superficie de 1.600 hectáreas, se encuentra la Hacienda Zuleta, una construcción que data del siglo XVI y que actualmente pertenece la familia de un expresidente ecuatoriano. Durante la época de la colonia, Zuleta fue ocupada por los jesuitas, quienes introdujeron métodos de agricultura y ganadería. Su nombre proviene de uno de sus dueños, Gabriel Zuleta, quien la recibió por orden del rey Carlos III y finalmente la adquirió la familia Lazo, quien la mantiene desde hace más de 100 años. En 1898, estas hectáreas fueron vendidas a José María Lazo y posteriormente llegaron a manos de Galo Plaza Lazo, diplomático, presidente del Ecuador, granjero por vocación y profundo defensor de la agricultura moderna. En la hacienda se pueden encontrar estructuras arqueológicas, los montículos artificiales o tolas caranquis son las segundas mejor preservadas del Ecuador, fueron ocupadas por los incas y colonizadas por los españoles. Dentro de la hacienda se realiza un importante proyecto de conservación de la fauna andina, cóndor huasi, que traducido del quichua significa la casa del cóndor, brinda ayuda a esta ave andina, que forma parte del patrimonio natural del país. Actualmente la hacienda ofrece la oportunidad de alojarse, contando con habitaciones maravillosamente decoradas y jardines antiguos. Además de ser famosa por la producción de quesos, teniendo su propia marca, los huéspedes pueden visitar el museo del queso y degustar las distintas variedades que allí se producen. La República del Ecuador cuenta con una gran riqueza cultural e histórica, la cual puede ser presenciada por medio de los espacios arqueológicos que aún se conservan hasta nuestros días. Estos restos arqueológicos son una fiel muestra del legado de las culturas que dejaron los antiguos pobladores en el territorio del país ya hace 11.000 años antes de nuestro periodo actual. En la región andina o sierra del Ecuador, los sitios que presentan mayor interés para el estudio de la arqueología y de los pueblos pasados son las tolas. La palabra tola no pertenece al léxico español ni al quichua. Esta palabra parece haber sido utilizada para referirse a las lomas naturales o culturales, aunque más comúnmente en el segundo sentido. En Imbabura, Zuleta es el sitio con mayor número de tolas, con 148 unidades, de las cuales 13 tienen rampa. Esta zona fue antiguamente asociada con la etnia de los Caranqui Cayambe durante el periodo tardío precolombino. El pueblo caranqui era considerado como una civilización organizada, pero con la invasión inca perdieron la batalla, y sus cuerpos fueron arrojados a la laguna de Yaguarcocha, la misma que se tiñó de rojo por la sangre derramada del pueblo caranqui. Los montículos más grandes fueron plataformas para viviendas de los caciques o personas de alto rango, donde se celebraban reuniones sociales en las que se consumían cantidades generosas de chicha y comida, alguna vez numerosos, aunque ahora desapareciendo año tras año, estos enormes montículos artificiales representan un legado sumamente importante del pasado y nos permite interpretar la vida cotidiana, política y ceremonial de los antiguos pobladores de la provincia de Imbabura. Las pocas estructuras monumentales que quedan son testigos materiales del alto nivel de organización social lograda en esta región y la capacidad física e intelectual de la población precolombina inbabureña. Hacienda Azuleta ofrece la oportunidad de descubrir un importantísimo proyecto de conservación natural llamado Cóndor Guasi. El proyecto se dedica a desarrollar programas de protección, reproducción en cautiverio y reintroducción de cóndores andinos. Los ejemplares de cóndores son rescatados, sobrevivientes de la cacería, tráfico de especies y envenenamiento provocado para una supuesta protección al ganado. Algunos ejemplares no pueden ser reintegrados a la naturaleza debido a su estado debilitado y se enfoca a la reproducción en cautiverio. Tarea ardua que busca proteger y conservar al ave insignia del país, el cóndor andino. Hacienda Azuleta empezó a trabajar en el proyecto de conservación del cóndor en 1996. El oso andino es otra de las especies de la zona, cuya población se monitorea por parte de los naturalistas y biólogos. Al ser una organización sin fines de lucro, la fundación opera con el apoyo de Hacienda Azuleta y gracias a las generosas donaciones de sus huéspedes y socios, permiten mejorar la educación e infraestructura del centro de interpretación, así como proteger el espacio natural para las especies andinas en peligro de extinción.